Mi nombre es Sebastián Serrano Valderrama, tengo 24 años. Ahora mismo estoy en preparatorios para presentar el MIR, soy médico colombiano. El otro año espero entrar a una residencia para especializarme en cirugía estética y reconstructiva. Después de graduarme en mi país, tengo un familiar acá que es un tío. Había escuchado bastante buenas noticias y buenas cosas de la ciudad, me había llamado la atención siempre. Y bueno, pues decidí que me podría especializar en esta ciudad. No conozco a nadie, soy nuevo en el país, solo tengo a mi tío, pues ya que tiene su familia catalana. Y bueno, tenía que hacer yo solo todo. Finalmente un amigo que me conoce me recomendó que había una compañera que había tenido, su perra había tenido unos perritos y que los estaban dando en adopción. Bueno, pues me pareció una muy buena oportunidad ya que en Colombia solo tenía un gato y nunca había tenido un perrito a cargo mío. Entonces, pues dado que yo estaba solo y me vendría bien un poco de compañía, pues decidí aventurarme con este chiquitín. Bueno, Romeo es un perro supremamente amigable, muy sociable, saluda a todo el mundo. Yo, si lo sacas a la calle a toda hora estaba teniendo su colita, súper emocionado. Bueno, cada vez que ve algo que no conoce es supremamente curioso. Acá en casa es muy calmado. Él sabe que cuando yo estoy estudiando, cuando no hay mucha actividad en casa, pues debe estar juicioso y se queda ahí a mi lado acompañándome, esperándome a que salga para que vayamos a dar un paseo. Él sabe que después de que yo acabe de estudiar, hay paseo. Nos confinaron aproximadamente al 14 de marzo, más o menos. Afortunadamente, después dieron esta regla de que podrían ir a dar paseos cortos y, bueno, Romeo fue mi boleto de salida en el confinamiento. Eso hizo que nos uniéramos mucho más, porque todo el tiempo estuvimos acá en casa, él me acompañaba. Esta unión que hicimos y que todo el día la pasábamos juntos fue bastante bonito. El futuro lo veo muy prometedor. Me veo estudiando en algún hospital del país y, pues nada, qué mejor que Romeo sea mi compañero de aventuras.